Después de un primer adelanto descafeinado y poco revelador, Pedro Almodóvar nos lanza este lunes un tráiler de su nuevo trabajo en el que se intuye algo más de la historia y en el que hace un homenaje a su querida Chabela Vargas. Con Julieta el manchego regresa al drama y al universo femenino, aunque el tono es muy distinto al devolver o la flor de mi secreto. Julieta habla del destino inevitable, del complejo de culpa y de ese misterio insondable que nos hace abandonar a las personas que amamos. La película narra 30 años de la vida de la protagonista desde el año 85 del siglo pasado hasta 2015. Resulta casual que la mejor época del año de Julieta corresponda a los años 80 y en la actualidad su vida sea una catástrofe sin solución. Habrá que esperar hasta el 8 de abril para contemplar la nueva creación del realizador manchego. Porque me resultaba demasiado doloroso o por simple pudor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!